Mi nombre es Javier Gerardo Vázquez Ortiz, rector del Instituto de Promoción Social. En este momento doy las gracias a la Universidad Pontificia Bolivariana por esta donación que nos están haciendo de unos implementos de electrónica para el buen uso de nuestros estudiantes desde la básica primaria, básica secundaria y la media técnica. Sabemos que con ello vamos a lograr y adquirir unas competencias que son importantes para el desarrollo educativo de nuestra comunidad educativa que tanto lo necesita. Hoy como Universidad Pontificia Bolivariana hacemos la entrega de estos recursos al Instituto de Promoción Social en cabeza del señor rector que está con nosotros. Como universidad siempre nos caracterizamos especialmente nuestra ayuda solidaria a instituciones educativas, de los enseres que a veces dejamos de utilizar pero que tienen una segunda vida útil pues nosotros los compartimos con instituciones educativas para que allí se genere ese dinamismo y se pueda prestar ese servicio en favor de nuestros jóvenes, de nuestros niños, de nuestros adolescentes. Yo creo que esta es la oportunidad bonita para que nosotros nos comprometamos a seguir llevando esa semilla solidaria de ese compartir, de esa ayuda y ser también artífices en el futuro de estos jóvenes. Entonces señor rector, con mucho cariño desde nuestra Universidad Pontificia Bolivariana hacemos la entrega de estos instrumentos. Gracias. 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 Gracias.